Y porque ustedes lo pidieron, aquí está, mi cover de A Lo Mejor. Espero les guste. A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás, a lo mejor te pienso. Un poco más, que más. A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú vuelves mi llamada. Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada. A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas. En recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no valdría la pena. Pero quien olvida el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches. Uno, tal vez solo tú. O tal vez ni tú. Pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. A lo mejor te llamo por las noches. A lo mejor tú cuelgas mi llamada, te juro que no estoy exagerando. Cuando te digo que sin ti soy nada, a lo mejor tú tienes más orgullo. A lo mejor yo tengo más problemas, en recordar que una vez me dijiste, que estar conmigo no valía la pena. Pero quien te olvida el amor de su vida, en un par de días, en un par de noches. Uno, tal vez solo tú. O tal vez ni tú. Pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida. Ops, messenger.